Floricanto presenta Cay esplagnisce epautus y se compadeció de ellos cuántas veces nosotros saltamos llenos de coraje ante la improvisación ante pues cierta agresividad contra nuestros planes nuestro tiempo y no tenemos esa capacidad tan bella de nuestro Señor de la compasión eso pasa en las casas con los niños chiquitos o con el hijo problemático o con el vecino o con los amigos inoportunos que llegan a cortar nuestra agenda que llegan a fastidiar nuestro programa la irritación como que es una característica del día a día de las relaciones humanas cuando una persona y no se diga una multitud nos aborda nos necesita y nosotros pues tenemos que cortar nuestro que hacer para mí para ustedes queridos hermanos debe ser inmortal esta enseñanza de Jesús o la compasión o la irritación o ser irascibles o el ser egoístas y exigir nuestros derechos y defender nuestro espacio espacio o como Jesús infinitamente noble generoso incluso espléndido Él se compadeció gracias precisamente a esa compasión por ejemplo el Padre Celestial le regalará a Jesús la multiplicación de los panes porque Jesús sabe leer sabe ver el corazón del hombre cuántas personas no iban cansadas hambrientas desesperadas con un gran dolor con ansiedades con remordimientos con muchas penas y nuestro Señor salió al encuentro se quedó con ellos entregó lo más bello del reino de Dios la compasión la ternura el tiempo para los demás la delicadeza el curar las heridas que este domingo para nosotros como discípulos de Cristo esta quede como una gran lección no debe haber programa sagrado no debe haber agenda intocable para nosotros el servicio y la improvisación debe ser incluso un honor como lo fue en el corazón de Cristo andaban como ovejas sin pastor y él era el pastor y ellos llevaban muchas penas y nuestro Señor los curó y los alimentó y los hizo felices ese es el trabajo hoy de la Iglesia y de todos nosotros sus agentes de pastoral y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y permanezca siempre de Dios Todopoderoso y la bendición de Dios Todopoderoso y la bendición de Dios Todopoderoso